¿Qué sensación os lleváis hoy de este empate? Muy buena, pues la verdad que un poco de sensación amarga, ¿no? Creo que la primera parte ha sido claramente nuestra. Hemos tenido fases, sobre todo los 30 primeros minutos, para matar el partido y decidirlo. Creo que estábamos siendo muy superiores. Y al final el esfuerzo físico que hemos hecho en esa primera media hora, pues lo hemos acusado después. En la segunda parte sí es verdad que ellos han sido superiores. Hemos intentado defender el resultado, pero bueno, el fútbol y una jugada pues se nos ha ido. Lo que no sé, bueno, el decimiste también ha perdido dos puntos más que ganado uno. No sé si vosotros también en el vestuario lo veis así, que se han escapado dos puntos de virasa. Sí, está claro, está claro que al final vamos con esa sensación amarga, como he comentado. Porque bueno, nos veíamos que estábamos cerca después del gran esfuerzo que hemos hecho de llevar nosotros tres puntos para acercarnos a la parte donde queremos estar. Y bueno, sí, nos vamos con una sensación mala, pero bueno, hay que seguir. Sí, esto es la tercera división y tenemos que seguir. No sé si hay que quedarse con un dado positivo de la buena primera parte de la HLX, pero es verdad que ha faltado evidentemente más definitivo. Pero bueno, la primera parte se ve el equipo arrollando al centro de hoy. Sí, está claro, es lo que tú he comentado. Al final creo que hemos tenido muchísimas ocasiones, muchísimas sensaciones metiendo al equipo en su propia área. Y ya te digo, creo que estamos siendo muy superiores y hemos tenido muchas oportunidades. Yo primero para irnos con un gran margen al descanso y que el partido se hubiera acabado un poco, ¿no? Aunque hay que jugar todos los minutos, pero decidirlo. Y bueno, la segunda parte pues hemos acusado. Al final el fútbol es aprovechar los momentos. Hay dos equipos, cada uno tiene sus momentos y hay que aprovecharlo. ¿Qué mejor estás encontrando desde el falso 9? No es tu puesto, pero la verdad que estás rindiendo bastante bien. Incluso has tenido hoy una muy clara para hacerse. ¿Se te refiere el gol? Sí, la verdad que es una faceta importante y al final jugadores de arriba o delanteros como estoy jugando, pues vivimos de eso. Como dije, esta semana me gustaría estar siendo más determinante para el equipo con goles o asistencia. Y bueno, pues de momento se está resistiendo. Sí, es verdad, creo que hay partidos que estoy dejando buenas sensaciones, sobre todo la primera parte hoy, pero al final lo que cuenta son los números. Y bueno, pues habrá que seguir trabajando para que lleguen lo antes posible. Salabado, en la semana desde que ya, a ver si estás por fin y da la ocasión para que el equipo acumulase dos victorias seguidas por fin y toda la temporada que no haya conseguido. No sé si eso ha podido pesar un poquito en la plantilla, porque también en verdad que vení bastante motivado después de ganarle al líder la jornada pasada. Sí, creímos que era el momento perfecto para encadenar esas dos victorias seguidas. Al final, durante todos los partidos hemos ganado en casa y luego se nos ha resistido fuera de casa. El otro día el derbi, que aunque jugábamos como visitante, era nuestro campo y al tener la oportunidad ahora de volver a jugar con nuestra gente, creímos que era el momento perfecto para encadenar esas dos victorias seguidas y meternos arriba. Pero bueno, no ha podido ser. Al menos son tres partidos seguidos sin perder, que ya es bastante con la avanza que había apostado el equipo. Nos vamos con una sensación amarga porque creemos que tenemos los tres puntos. Pero bueno, si es verdad que en esta categoría cuando no se puede ganar, seguir puntuando es muy importante. Al final, seguro que estos puntos luego nos acordaremos de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.